La directora de la Junta de Asistencia Privada del Estado, Berta Rosado Rodríguez, informó que el número de organizaciones civiles ha crecido y la mayoría está preparada para recibir recursos internacionales. Se hablaba cuando, bueno siempre se ha hablado que hay como 800 grupos que son los que están trabajando en muchos rubros sociales, pero los que te puedo decir, 212 son donatarias autorizadas, son más de 600 que tienen clave única, CLUNI, de las cuales 174 son inactivas. O sea los números van creciendo, va creciendo también el interés de estar legalmente constituido porque ya lo vieron, hay donantes, hay muchas convocatorias, vale la pena entonces estar legalmente constituido y una vez legalmente constituido vale la pena apoyarlas, acompañarlas, capacitarlas, profesionalizarlas. Durante 2016 se apoyaron 75 proyectos de las organizaciones civiles por casi 11 millones de pesos. Rosado Rodríguez comentó que este tipo de apoyos se logran cumpliendo con las convocatorias. El servicio de la Junta vale la pena decirlo, es totalmente gratuito y ¿qué servicios son? Jurídicos, asistenciales, financieros, contables, administrativos, o sea hay un sinfín de acompañamiento que hacemos para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. La Junta de Asistencia Privada ayuda a las que ayudan. La Ley de Asistencia Privada del Estado se aprobó el 20 de septiembre de 2010, lo que dio paso al origen de la creación de la Junta de Asistencia Privada en el 2012. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat, Notivision.